Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video relacionado con Transformers y en esta ocasión van a ser dos imágenes de Transformers Cyberverse Fumblebee Adventures Skullcruncher y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Skullcruncher dentro de su empaque y bueno, acá podemos verlo en su modo robot y bueno, no sé qué modo alterno tendrá porque solamente estas recopilaciones de dos imágenes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao